25 mil dólares ascienden las pérdidas económicas de un local comercial del norte de Quito. Delincuentes a bordo de una camioneta vaciaron el establecimiento. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Es medianoche. Una camioneta blanca se estaciona en plena avenida de la prensa. Se bajan tres delincuentes. En sus manos, fundas de basura. Dentro, tienen sacos. Van directo a la puerta del establecimiento y rompieron los candados. Dos de ellos ingresaron. El tercero les cierra, se sube el vehículo y se va. Pero después de unos minutos regresa, alza la puerta a Landford. Y se llevan en sacos la mercadería de la tienda de ropa. Bulto tras bulto. Los colocan en el balde de la camioneta. El carro va lleno. Cerraron el acceso, subieron al automotor y se fueron. La perjudicada explica a cuánto ascienden las pérdidas. Bulto se les devolvió. Siete bultos. ¿Quién nos hacen? Llenos totalmente de la mercadería. Y uno extra, que era la televisión, me imagino la computadora. ¿Cuánto más o menos? Unos 25 mil dólares. Ni los maniquíes se salvaron. Los dejaron sin ropa. No hay grabación interna porque se llevaron las tarjetas de las cámaras de seguridad. Para evitar que los reconozcan. Quienes trabajan aquí tienen miedo de continuar laborando. Porque en cualquier momento pueden regresar los zampones. Sí, estoy cerrando un poco más temprano, he implementado más seguridad, he puesto más puertas. O sea, uno para poder hacer esto, o sea, tiene que acceder a créditos. Entonces, imagínense, o sea, de la noche a la mañana dejarles sin nada, totalmente sin nada. Hay testigos de que delincuentes utilizan las camionetas para vaciar los negocios en horas de la noche. En reiteradas ocasiones hemos ido por la zona y hablan de un problema constante, la inseguridad que abunda. En medio de la falta de patrullaje señalan. Con una moto y una pistola. Nos rebuscaron todo, antes gracias a Dios no me robaron. Pero a mi hija le decían, mátale, mátale, mátale. Piden por eso. Ayuda a las autoridades correspondientes. Informo, Marilyn Jaramito.